Si tiene una oficina pequeña y necesita una impresora a color, versátil y de gran calidad, la HP OfficeJet K8600 es lo que busca. Combina la rentabilidad y sencillez de uso de una impresora de oficina con la calidad de color de una impresora de inyección de tinta A3. La impresora HP OfficeJet K8600 realmente ofrece lo mejor de ambos mundos. Al aceptar incluso papel A3+, llamado también Super A3, la K8600 es ideal tanto para trabajos creativos como para labores de revisión. Su alta velocidad de 35 hojas por minuto, tanto en blanco y negro como en color, significa que nunca tendrá que esperar. Con una capacidad de 4.800 puntos por pulgada, podrá estar seguro de que sus fotos e imágenes siempre serán vibrantes y atractivas. La K8600 puede utilizar diferentes medios, incluido el papel de fotografía de hasta 286 gramos por metro cuadrado. La impresión sin bordes en papel de foto A3+, le permitirá imprimir fotos inolvidables que durarán toda la vida. Además del insuperable rendimiento, la K8600 también le ayudará a ahorrar dinero en comparación con las impresoras láser. Se ha comprobado un ahorro del 50% al imprimir en color y del 40% en blanco y negro, en comparación con la misma cantidad en una impresora láser. Al combinar esto con un volumen de hasta 6.250 páginas al mes, podrá obtener un gran ahorro. La K8600 tiene una unidad duplex automática opcional que permite imprimir por las dos caras. La interfaz de red opcional permite que la impresora se comparta entre 5 usuarios, por lo que es ideal para una oficina pequeña. Al ser compatible con el sistema de tintas individuales HP Vivera, además de obtener una excepcional fidelidad de color, podrá cambiar los colores individualmente, con lo que obtendrá un gran ahorro. Los cartuchos de tinta de gran capacidad imprimen hasta 2.450 páginas. Como todas las impresoras HP, la OfficeJet K8600 es fácil de instalar y utilizar, y es una excelente compra para cualquier oficina pequeña.